No se me iba quedando casi nada. Ay, ¿me haces un favor? ¿Puedo usar tu computador? Es que este, no sé, no sirve a internet. Tengo que llamar a sistemas. Sí, claro, dale. No me la apagas, me la has bloqueado. ¿Listo? Dale, gracias. Gracias. Supongo que me traes el informe que te pedí. Estoy esperando. Daniel estaba hackeando sus cuentas de correo electrónico. Y ahí saco las pruebas. ¿Qué hay? La carita, ¿qué? Hace rato no la veía así contenta. Se puso contenta porque llegué. Tenías toda la razón. Alonso se está robando las ideas de la competencia. No. Silenme. Es que yo también tengo mis estrategias. Eh, casi que no. Usted aún te anda metido que no contesta. Pues porque nos pillaron. El practicante. Me tenía hackeado el correo. Sí, sí, eso vi. ¿A usted cómo se le ocurre mandarme el proyecto completo a ese correo? ¿Ah? Yo le dije que a esa cuenta no me mandara nada. Obviamente ya lo cambié. Pero donde se haya metido en las últimas horas, estamos jodidos. ¿Sí, mío yo? ¿Qué? ¿Qué? Está loco. No, 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 no. Ahora, no, no. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué está esperando? ¿Qué estaba esperando? Que le entreguen las pruebas ¡Ay, Alonso! ¡Ay, no! ¡Alonso! ¡Ay, no! ¿Ya pensaba que usted era más inteligente? ¿Sabe qué? Yo no tenía ni con la prueba de nada Pero usted cayó Como un imbécil Redondito Ah, muy interesado en la carpeta ¡Uy! ¿Qué es lo que hay ahí? Y ya que vine con esas ínfulas a mi oficina ¿Yo? Me supongo que su aminita le dijo que hicimos un trato ¿O es que...? ¿Qué? ¡El chantaje! Muy bonito Yo estoy al tanto de todo A mí me parece que el que está un poco desinformado aquí es usted Veo Pues hay un dato que creo que no conoce Y seguro le va a interesar Acabo de llamar a Sistemas ¿Y qué cree? ¿Qué? Deben estar trayéndome un informe donde dice claramente Que usted ya estaba ingresando a mi correo desde su computador ¡Holga pues! Isabel, gracias a quien tengo ese informe Ay, no, 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 ustedes dos definitivamente sí son patéticos ¿no? Como muy básicos Carla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por aquí tengo un proyecto completo de una línea de pinturas verdes con una fórmula perfectamente patentable. Una idea bastante ambiciosa para venir de alguien como usted. Eso es lo que sumamos por partes, Daniel. Además de un proyecto de unas pinturas impermeables que fue presentado hace algunos meses. ¿Qué diría el doctor Holguín si se entera de esto? Su empleado estrella toda una farsa. Vengan, explícame qué le digo. Ay, Daniel, la que se estresa soy yo, ¿no? Revisar la última página. ¿Qué? Eso no es verdad. Yo nunca he entrado a ese correo. Yo ni siquiera tengo la contraseña. Ay, no lo niegue. Ahí lo dice muy clarito. ¿Sabe qué le puede pasar si yo muestro eso? Por lo resto, el señor Sabelo todo no se imaginaba que nuestro trato también era involucrarlo a usted. Ups. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.